Hola, ¿qué tal? Para Emblemas TV, el poder de la imagen de la nueva era de la información. Nuestro medio de comunicación continúa hablando sobre el tema del liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el compromiso. Un líder debe comprometerse a ciertas metas. Son dos aspectos muy importantes. Uno es la meta y otro es el compromiso. Vamos a analizar primeramente el punto de las metas. En cualquier campo, en cualquier área de la vida, es importante fijar metas. Vamos a poner un ejemplo. Un servidor trabajó en un periódico, en un diario informativo. Y un administrador o un líder era quien hacía un rol primeramente de todas las personas que había. Había una estructura organizacional, cada una en un área distinta. En cada área tenían que fijar metas. Pero por lo regular se tomaba la del año, que estaba por terminar. Y de ahí se hacía un presupuesto, un pronóstico para el siguiente año. Cada uno tenía que fijar sus metas en cualquier área. Yo quiero poner, por ejemplo, en el área de la producción. Si en la producción había un tiraje de 50 mil periódicos diarios, toda esta meta se tenía que hacer un presupuesto mes con mes. Por ejemplo, de enero a diciembre. Y en cada mes se fijaban ciertas metas, pero también tenía que haber un compromiso. Pero en todas las áreas tenían que comprometerse. Por ejemplo, el área de producción, el área de calidad era muy importante. En cuestión de información, cada reportero, cada colaborador tenía que comprometerse a mejorar aún las noticias, a mejorar el contenido editorial del periódico. Además de los reporteros, los fotógrafos también tenían que comprometerse a tomar mejores fotografías de cualquier evento que sucediera en el área noticiosa. Los ejecutivos de ventas tenían que fijar cuánto tenían que vender mes con mes durante el año, de enero hasta diciembre. Todos tenían que comprometerse. Tenía que haber un compromiso. Entonces, en cualquier área que uno se pueda encontrar, tiene que haber metas, pero un compromiso. Cada persona tenía que comprometerse a mejorar. Porque así trabajan las empresas. Todas las organizaciones tienen que haber un compromiso para lograr cada meta que se propone. Así pasa en la vida. Si lo vemos en el campo de los artistas, también los artistas se comprometen a mejorar, crear mejores discos. En el área de los deportes, de la misma manera en el fútbol. En cada campeonato, cada equipo se compromete. Desde la directiva, desde los jugadores, de los entrenadores, del cuerpo técnico y físico de cada jugador. Tiene que haber un compromiso para que un equipo de fútbol pueda alcanzar una meta. Si quieren ser campeones, ya saben que tienen que ser metas y compromisos. Aún los directivos tienen que invertir más en publicidad, en sus jugadores, en darles incentivos para que los jugadores puedan lograr esos objetivos. En cualquier área que ustedes quieran, tiene que haber metas y compromisos para que puedan lograr lo que se proponen. Precisamente, un administrador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que planear planes de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo. Para que se puedan lograr todas estas metas y comprometerse a llegar a ellas. Nuestro medio de comunicación, vamos a estar continuando hablando sobre liderazgo. Temas muy relevantes que se ven cotidianamente en la vida, en cualquier área, en cualquier campo. Que ustedes quieran verlo así, siempre es importante que un líder pueda sobresalir en una competencia cada vez más cerrada. Lo vemos en los negocios, como aún las empresas hay más competencia cada día. Entonces, una empresa debe estar a la vanguardia, deben de estar actualizados, aún en los productos que promueven, difunden. Porque cada vez hay una mercadotecnia más complicada, más compleja, productos nuevos, innovadores. Y cada empresa tiene que estar a la vanguardia para poder sobrevivir en un mundo despiadado. Vamos a estar dando toda esta información en nuestras cápsulas informativas. Informo para ustedes, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.